La semana del 9 de agosto viene cargada de títulas... ¿Títulas? ¿Pero eres de lenguaje inclusivo o qué? Sí, es inclusivo a este canal. Y por fin es viernes y tenemos varios títulos anunciados para la próxima semana en puestos de revista y claro, tiendas departamentales de las editoriales más importantes del país. Me refiero a Marvel Comics y por supuesto, DC Comics. ¿Qué es lo que se llama Marvel Comics? ¡Hola a todos! Soy Decotapia y este es mi canal de cómics y hoy traigo para ti el checklist de los títulos que estarán circulando en próximos días en puestos de revista y claro, tiendas departamentales. Debo decirte que esta semana viene un poco cargada de títulos, como ya estamos acostumbrados, una semana floja y otra muy pesada, pues esta semana tiene varios títulos y una que otra sorpresita. Pero arrancamos con DC Comics porque tenemos nuestro semanal, o mejor dicho, nuestro quincenal de Dark Knight Metal ya en la entrega número 5. Sí, la número 5 llega por fin a puestos de revista. Ya lo sabes, portada regular y por supuesto, una variante dentro de la tienda de Smash. Y la que es la sorpresa es que poco a poco están llegando los TPV de otros títulos que no sean Batman. Tenemos Wonder Woman. Este TPV de Wonder Woman incluirá del número 74 al número 81. Me parece un precio muy razonable por 154 pesos. Como ya sabemos, recientemente se ha estrenado la nueva película de Warner y por supuesto DC Comics me refiero a Escuadrón Suicida 2 o este reinicio del Escuadrón Suicida de la mano de James Gunn. Bueno, Smash está aprovechando este boom y nos presenta Escuadrón Suicida Mala Sangre. Una historia que recopila 11 números, pero el costo se me hace algo elevado. Aunque hay que recordar algo, este Escuadrón Suicida no es el mismo del cine. Así es que vamos a ver qué tal le va en ventas. Y vayamos con Vertigo Comics porque tenemos una gran sorpresa. Llega el título de Swamp Thing que incluiría del número 65 al 70 de la serie regular de la historia. Y vaya, me llama muchísimo la atención. Es un personaje que ha tenido altas y bajas, pero la mayoría son muy interesantes. Habría que leerlo. Pero vayamos con Marvel Comics porque tenemos mucho repollo. Lamentablemente, muchos de los títulos que se van a publicar esta semana pues ya habían sido lanzados anteriormente, pero pues nuevos formatos, nuevas ediciones. A ver si se venden. Y llega nuestro quincenal perteneciente al evento King in Black. Me refiero a Symbiote Spider-Man en su entrega número 4 con un costo de 59 pesos. Te lo he dicho una y otra vez, no estoy comprando los tie-ins porque estos tie-ins que nos están presentando realmente no son tan buenos. De nueva cuenta, tenemos un TPB de Amazing Spider-Man en su entrega número 10. Y aquí sí, el precio no se me hace muy razonable, ya que solamente incluye dos números de la serie regular. Un número especial de Norman Osborn, recordando que este compilatorio incluye el 850, el regreso del original Duende Verde, además de un número extra perteneciente al pre-book Comic Day Spider-Man Venom. ¿Muy poco material? Sí, el costo elevado también. ¿Lo voy a comprar? Pues obvio. Y siguiendo con las sorpresas de los TPB, aparece Dark Devil en su entrega número 2, que incluiría del número 6 al número 10 de la serie regular, publicada en el lejano 2019. Sí, ese bonito año donde no existía todavía, pues, lo que estamos viviendo actualmente. Bueno, sí existía, pero la verdad no le dimos importancia. Y de la mano de nuestro TPB de Dark Devil, aparece Dark Devil, Diablo Guardian, de la mano de Kevin Smith. Sí, Kevin Smith, el mismo que ya arruinó He-Man y estoy seguro que va a arruinar muchas otras historias de nuestra infancia, aparece en este compilatorio perteneciente a Marvel Knights, que no lo voy a comprar porque me voy a esperar a la edición de Salvat. Mejor precio, mejor empastado, todo es mejor en Salvat. Y porque recientemente se estrenó el nuevo tráiler de Venom 2, aparece Venom Protector Letal, una historia que ya se había publicado anteriormente en un compilatorio. Creo que incluyó algunos números en su Marvel Birds de Venom. Bueno, ahora aparece esta nueva versión que, si eres fan del personaje, tienes que comprarla. Si quieres conocer un poco más acerca del personaje para llegar a la película con todo tu conocimiento sobre él, también tienes que comprarla. Y ya que hice mención de Marvel Birds con Venom, bueno, llega otro arácnido en esta línea. Me refiero a Miles Morales que, bueno, uno de los números ya fue lanzado recientemente como portada exclusiva de la mole. Bueno, este compilatorio de Marvel Birds incluye ese título, además de el 1 al 5 de la serie regular de 2014 de Miles Morales Spider-Man. Un personaje que realmente llegó para quedarse y creo que le está yendo bien en títulos. Tal vez sus historias son una copia del Spider-Man original, pero pues nuevas generaciones están entrando en el mundo de los cómics gracias al buen Miles. Te dije que eran muchísimos títulos, pero hasta aquí llega este video de las compras comiqueras, el checklist de lo que nos espera la próxima semana en puestos de revista y, claro, tiendas departamentales. Te recuerdo, el día martes estaremos haciendo la revisión de algunos de los títulos que estarán circulando muy pronto en puestos de revista. Nos vemos la próxima. Muchas gracias por ver este video. Aquí abajo te dejo mis redes sociales y te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. También no olvides activar la campanita y, por supuesto, compartir este video con tus amigos. Y, claro, regalarme un like. Yo soy Deco Tapia y nos vemos en el siguiente cómic. ¡Suscríbete al canal!